Es que no he visto... ¡Nomás tengo un Pokémon! ¿Qué? ¡No mami! ¿Quieres que murieron todos en el gimnasio? Ah, no es cierto. Ah, tío, ya me está emocionando, coño, tío. ¡Qué mega culo, me cae! ¡No mami! A ver, ya te estoy saltando, tío, qué pedo. ¡No, tío! ¡Cancélale! ¡Cancélale! ¡Déjame en paz, tío! ¡Déjame en paz! Ah, eh, tío, ¿qué hice? Bueno, ya me acuerdo, el equipo, ¿por qué no tienes al 20, 19, qué pedo? Digo, lo que voy a poner en 18, por eso te pregunté. Pues sí, te dije que en 18. Pero, ¿por qué me los puse en 19 de cualquier modo? Bueno, voy a esperar tu equipo. Que no me deja poner en cero. Me imagino que no se pone cero para que no se... Ah, ya sé, ¿what? Ya sé, ya sé, me sé que era yo. No sé por qué el macaco lo puse en los EPS y tenía cero. ¿Qué es eso? En la captura salen los... No sé si se ven, ¿no? Ah, no, de hecho no se ve, ¿por qué no me dices? ¿Ven, yo qué sé? Tío, soy bien manco. Ahora la culpa es mí. Sí, no, me avisaste, tío, yo también me capturé. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, güey. Tengo dos Pokémon que me ayudan mucho para dos Locomones. El Pelaba y el Trap Loop, no mames. Pero me cago en todo. Bueno, bueno, es que no sé con qué le empezaste, tío. Yo literalmente nomás tienes dos Pokémon. Bueno, ya saco. Buena, tío, no. Ah, no. ¿Qué? Tío. Tío. Tío, no. Papu, no. Dime que cambiarte. Ah, el Tracker, no mames. Ala, ala, pensé que ibas a cambiar. No mames. Tío, voy a... Voy a quedar. Bro. No mames. Tío, el que va a fallar es tú. Yo no. Yo, yo puro spam, la verdad, eh. Joder. Pero en algún combate más se les viene la estrategia o sea. Ahí está. No le bajó la defensa. ¿Qué? No le bajó la precisión. Pura shit. Ay, Dios. El Print Club es el que más me tenía acá. Me cagaba, tío. Y otro que es rápido. Ah, pero sí, puede hacer algo contra ese güey. Pampu. Pueda, tío. Vamos, mona contra tu puerco. Me la juego, me la juego, me la juego. No. No mames. Ok. Pura shit, amigo. Es tipo shit. Ok. ¿Tipo shit? De que me siento ese más rápido. Tío, es tipo shit. No es. Ok. Uy. Ala. Ya te tocaba, ya te tocaba. ¿Es como? Lo que sea es bueno. Ala, a ver. Ya no mames. Y luego como es tipo normal aquí, en esta generación, me hizo un chingo de daño. Sí. Ya lo que sea era bueno, tío. Tío, pero espera. Ay, carajo. ¿No ves? ¿Tienes castigo y si no te mato? Tío. De hecho, iba a ser otra cosa. Ya te caché. Tío, no caché. No más acá. What the fuck. Yo no sé qué ataques tienes. No te hice hojita. Sí, yo sí te hice una hoja completa. Los stats y las habilidades y todo. Me cago. Una rotafolia a la verdad. Pero pues ya, de verdad. No. Uy. De hecho, mira, de hecho, me hubiera convenido que te bustearas y yo hacer castigo porque el castigo hace más daño porque te bustes. Tío, ni así soy más rápido, se me hace. Pues no. No. No mames. Monosas porque me abandonan. Joder, es que puedo hacer dos cosas, pero el problema es que soy ultra lento, entonces no me va a ser bien. No, tío. Pues tú puedes hacer puño fuego o danza dragón. Ah, no mames. No mames. Es que si hago danza dragón no me alcanza la velocidad. No, no lo alcanza. Tío, es que es muy fast esta shit. Buena, tío. Sen el carreador, eh. Tío, ya no pasa nada. Nada más tengo un ataque tipo lucha. Tío, a ver si latino. Ah, sí, latino. No mames. Bueno, el problema es Frustlast. Tengo que ganarle esa shit. Tío, está bien. Ah, no, es que son dos de tres. Me cago. Sí, tío, no mames. Pero ya ganaste. ¿Y cuál es la que tengo que descargar? Ah, esta, esta, esta. Todas. No, ya la perdimos. No, ya no se puede. No, ya no. Puedo hacer muchas cosas, de hecho. No, tío, no hagas nada. Tío, voy a hacer muchas cosas. ¿Qué ataque? Ah, este ataque es tipo físico, se me hace. Alá, me están enviando mensajes del trabajo, tío. Espérame, espérame. Alá, que sale en el video, what the fuck. No, no. No. Puedo hacer. Tío, tú haz bomba fango ya. Joder, es que puedo bustearme y luego hacer bomba fango. Pero es que tienes un ataque tipo planta. Tío. Y tengo un ataque que puede. Paz metal, tío. Paz metal. Es que no me voy a estar, voy a estar tan salado como para que me toque esa shit. Ah, es que igual es una surreal, esa wey, esa wey, ¿qué? En el juego. Vamos, Azurril. No mames, no se sube. La surra, mierda. Joder, tío. Ah, que salgo. Bueno, activanme la valla, gracias. No, cuero. Toma. Buenísima. Bueno, ya. Es que no sabía si te iba a matar de una sin bustearme. Tengo tus stats y todo, eh. A ver, no, para mí. A ver. Tío, es que tengo dos, pero una me jode. Una me jode, tío. Me jode mucho. Tío, no te jodas. No, mejor no. No me la juego. Bájale la precisión. Esa cosa baja la precisión. No mames. Tío, ¿cómo va a bajar la precisión? No mames. Te lo juro. Voy a leerla así. Si baja la precisión. Sí, 30%. Y no lo baja, que pedo. Tío. No lo bates, tío. Buena. Pero la precisión, a mí. Joder, la mega hiperestafa. Tío, no existe. No existe acá. No se puede. Tío, ¿pero cómo no se puede? Pues, tío, yo no sé. Vas a ser onda mental, ¿verdad? Tío, ¿pero cómo te atreves a hacer un predix? Me cago. A la verga. Tío, prepárate para el hiperataque que te voy a hacer. Ah, ¿cuál era el ataque? Tienes un ataque que... O sea, solo... Ah, eh... Va a la semilla, ¿no? No sé, tío. Yo no sé nada. Sí, sí, me acuerdo. Es un hiperataque. Bueno, ¿aquí vas a puchar para bustear, Medioca? Nah, me cago. No mames. Oh, a la mierda. No, qué quito. Ok, solo atacó dos veces, ahí. ¿Por qué nomás atacó dos veces? ¿Qué sabe? No mames. No mames. Aguanta otra. Aguántalo. Tío. Oh, sí. ¿Cómo? No mames. Joder. Es que tengo dos. Pero nada, está. ¡Nada, qué salto, mames! Tío, no le sabe. Es que no tenía nada que hacer, tío. No mames, que tomas y hizo, vale. ¿Y what the fuck? Buenas de tomadas. El hipertrichar, no mames. Joder, nada, vas a hacer dos. ¿Qué pedo? ¿Qué pega dos? Se va a seguir bustiendo. Pero nada, cinco, por favor. A la buena. ¡Güey! Tío, lo triste es que ni así. Soy más rápido que el froslazer. No mames. No mames. Yo no sé. Joder, adiós. ¡Soy más rápido! ¡No mames! ¡Hala! Bueno, ya. Hasta aquí. Gracias, Tomás. Gracias. Hasta aquí, tío. La tralie. La tralie. Me salvó. Bueno, fue... Bueno, espérate, que a lo mejor fallo. Ya sé que el froslazer no tiene la velocidad que tengo. Ok. Eso es bueno, ¿no? ¡Hala! Lo aguantó. No mames. No falles. ¡No mames! ¿Cómo me va a matar con esa shit? ¿Cómo me va a matar? No mames, tío. Tío, no fallo. Tío, se viene. Y luego me sube lo que no tengo. O sea, no mames. Joder. Fue buena. Pero, ¿cómo, tío? No, tío. ¿Yo? ¿Cómo haces? Ah, no mames. El Q-Lam era el que me iba a salvar. No mames, tío. No, yo ya perdí. Dime que soy más rápido y que lo mato de un golpe y todo. ¡No! Ay, me cagué. ¡No mames! Pero, what the fuck. Dime que no tienes ataque de prioridad, por favor. Tío, pues ojalá tuviera. ¡Oh, Dios! ¡Me cago! No, tío. ¿Cuánto ya tienes esta shit? No mames. El problema es que tengo un ataque que es como lo contrario por cuatro contra el Asteri. Ese es el problema. ¡Ah, tengo esto! ¡Se me olvidó! ¡Hala! Si no atacas tú primero, ya me salvé. ¡No, sea simple! ¡Tienes un motivador! ¡No me acordaba, tío! ¡No mames! ¡Lol! ¡What the fuck! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No mames! ¡Pero! ¡What the fuck! ¡Nah, tío! ¿Cómo no voy a pegar cinco? ¡No mames! ¿O qué haces por qué? ¡Joder! ¡Ala! Bueno, ya yo... Me está hablando la jefa, tío. Hay que ganar. Ya sé cómo ganar. ¿Dio qué? Ahí, bueno. ¡Mínimo gané una! ¡Mínimo gané! ¡Gané una! ¡Ya sé! ¡Nah, no valió esto, no valió! Espérame, déjame, nada más le mando esto a mi jefa. ¡Hala, hala, hala! ¡Ronald contra Ronald, tío! ¡Hala, no mames! No me había dado cuenta de eso. Tío, pero ¿cómo vas a ser así? Es que si no me gusteo, no hago nada, tío. Sigo confiando en que te va a bajar la precisión, no mames. ¡Mirad que no lo baja, tío! ¡No baja la precisión! ¡Oh, voy a bustear y sí lo pensé, no mames! Tío, si no lo mato con esta shit, me va a salvar. ¡No mames! ¡Es que me queda busteando! ¡Buena, tío! Tío, pero ¿cómo? Este... ¡Nah, no se puede! Es que no se puede. Tío, ¿por qué no le pusiste monosas? No se me ocurrió. ¡Ah, mames! Ya vas a empezar con tus perras, mamá. Tío, pero ¿cómo vas a cambiar ese, no mames? Tío, más es la mega predica, que nada más tengo un ataque. ¡Buah, ¿por qué me sacas a mí? ¡No mames! ¡Hala, tío! La hyper predica, tío. Tío, es que tengo más ataque especial que ataque, por eso me subo más en el ataque especial. ¡Ah, sí, tío! Que tanto le hago con ese mierda. Bueno, no tanto. No, no tiene... ¿Esta mierda es asquerosa? ¿Cuál? ¿Vaya? No, no tengo vaya. No, el plumón. ¡Ah! No, no sé. Es que no tiene ataques físicos. ¡No, mames! ¡No! ¡No, mames! Tío, ¿por qué tiene inmunidad? ¿Ese no se va a la dioka? Pues, ¿por qué no, mames? Si no me mata... ¡Ah, mames! ¡No, mames! ¡Joder! ¡Qué triste, no, mames! Bueno, ya. Buenísimo. ¡No, pues, ya! Me divertí. Porque totalista, la verdad. Tío, se me olvidó. El fantasma sí le pega al... 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 al lucha. ¡No, mames! Tío, mames. Pero, ¿puedes dejarle fallar a los sonidos? Dios, sonidos. No, era 55... 55 de precisión. Estaba difícil. ¡Nah, tío! Se repite lo del primer combate. O sea, literal. Lit. Solo que la vez pasada mínimo te maté al... Tío, es que... no me... no me da nada de confianza ya... el Azurri... ni el Tomás, no, mames. Joder, te tenías que subir todas las estadísticas, tío. Para hacer un chingo de daño. Yo no me subo nada. ¡Nah! ¡Buena, tío! Para acabar... para matar a mi monos... no el monosaz, el macaco. ¿Cómo no sabes? No, mi monosaz, tío. Tío. Tío, pero ¿cómo te atreven? Es perdido, mames. ¿Cómo puedo perder contra... Tío, es que como pierdes a todo estúpido. Yo creo que... Bueno, voy ya... A ver, si hubieras tenido el Lazio... ¿Hubieras ganado? No. No.